Y están saliendo nuevas noticias, nuevas noticias. Dice esta noticia, dice, este es el joven al que la policía atribuye el papel del cerebro del atentado contra Vidal Cuadras. Dice, radical chií afina el régimen de los ayatolás con nacionalidad española y refugiado en Lanjarón, un pequeño pueblo de la Sierra Granadina, donde finalmente fue detenido. Esa era, en un primer momento, la descripción que se dio del hombre que supuestamente organizó el atentado contra Alejo Vidal Cuadras. El cerebro de la trama que contrató al sicario franco tunecino y que realizó vigilancias al domicilio del político catalán como venganza por la posición de Vidal Cuadras contra la política de Irán. Sin embargo, el perfil que analiza la Comisaría General de Información de la Policía Nacional no parece encajar en esa descripción. El detenido en Lanjarón junto a su pareja es un joven obsesionado con el éxito empresarial, la riqueza y los coches de alta gama. Este viernes será interrogado en la Audiencia Nacional. La verdad que es que nos quedamos totalmente perplejos, señor Araujo. Este es el cerebro de la operación, un tipo que en principio no tiene nada que ver con el terrorismo ni con las malas artes, etc., que está metido en el tema empresarial y es el cerebro para matar a Vidal Cuadras. Y todavía siguen relacionándolo con los regímenes de Irán. Es que la prensa muchas veces deja mucho que desear. Bueno, y las filtraciones, esta revelación de esta identidad, lo que acredita es que están reventando la investigación de dentro. Porque si es cierto, evidentemente, cómo se puede sacar en la televisión y filtrarse la foto e incluso he visto hasta el documento de identidad, ¿verdad? Es decir, esto prueba lo que venimos hablando, que realmente desde dentro del propio Fuerza y Cuerpo de Ciudad del Estado hay algunos elementos que están trabajando para destrozar la investigación y que nunca podamos realmente llegar a resolver este asunto. Gracias.